En Humilladero, a 10 minutos de Antequera, nace Mesón El Colmao. Contamos con dos comedores con capacidad para 400 personas. Pidanos presupuestos en compromiso para toda clase de celebraciones. Menús diarios, en la extensa carta carnes a la parrilla, postres caseros y exquisita y cuidada bodega. ¡Venga a vernos! Hay quien ya nos conoce. Estamos en la carretera Sevilla-Málaga, número 23, Humilladero, a 10 minutos de Antequera, Mesón El Colmao.